¡1, 2, 3, GO! ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos todos a este nuevo vídeo. En este nuevo vídeo voy a enseñar a cómo descargar el Fortnite para ordenador. Antes de nada quería mencionaros que el Fortnite solo es compatible con el Windows 7, Windows 8 y Windows 10. En mi caso yo tengo Windows 10. Así que bueno, vamos a descargarlo. Lo que tenemos que hacer en Google es buscar Epic Games. De aquí nos vamos a ir aquí, aquí abajo. No aquí. Nos tenemos que ir aquí abajo. Le damos. Esperamos a que cargue. Y aquí lo que tenemos que hacer es buscar. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar el juego que queramos descargar, el Fortnite. Aquí aparece ya. Aquí aparecería el trailer y aquí una foto de la temporada 10. Y bajamos aquí abajo. ¿Vale? Aquí lo único que tendríamos que hacer es darle a descargar o lo que pongo aquí. A mí me pone en propiedad porque ya tengo... No se instalaría el Fortnite. Ahora mismo no se instalaría el Fortnite, sino el Epic Games Launcher. Que yo ya lo tengo, por eso me pone en propiedad. Pero a vosotros aparecerá descargar o algo así. Le dais y vais a poner vuestra contraseña y todo eso. Y ya os va a descargar el Epic Games Launcher. Yo como lo tengo, pues nos vemos ahí. Vale, ya estamos aquí en el Epic Games Launcher. Y lo que tendremos que hacer es aquí darle a Fortnite. Le damos aquí a instalar. Y nos va a aparecer esto. Bueno, vosotros si queréis ponerlo al escritorio o lo que sea, bueno. Yo lo que voy a hacer es dejarlo así, ¿vale? Y vamos a darle aquí a instalar. Vale, ahí esperamos un rato. Y como veis, ya se está instalando aquí. Pone 0%, ¿vale? Yo voy a cortar esta parte, ¿vale? Para que podáis ver cómo os... Bueno, podáis ver para que ya esté instalado. ¿Vale? Así que nos vemos, pues, dentro nada. Vale, bueno. Una vez haya... Se haya descargado. Nos va a aparecer aquí para iniciar. Antes de nada, quería deciros que os voy a dejar la página web de... El link directo de Epic Games para que podáis descargar Fortnite. Bueno, el Epic Games Launcher directamente desde Ejering, ¿vale? Le damos aquí a iniciar. Y como veréis, se está ejecutando el Fortnite. Vale, bueno, chicos. Aquí ya estamos, aquí para seleccionar el modo de juego. Vamos a darle aquí al Battle Royale. Para que veáis que funciona de verdad. Bueno, pues, no está mal el recolgarlo. Bueno, pues, no está mal el recolgarlo. Y ya está metido. Y como veis nos dan esto de memoria de oriente, del servidor de oriente, lo vamos a recoger y cerrar. Vamos, esto ha metido que ya salga un poco. Bueno, pues ya estaría. Si entramos aquí en taquilla, si entramos aquí lo que serían estas cosas, lo que ya tenía aquí en esta cuenta. Y bueno, pues como veis, esto es todo funcional. Mirad, aquí está la tienda de objetos. Es todo funcional. Ya os digo, yo estoy grabando con un portátil, ¿vale? Que algunas texturas no va a cargar. Os dejaré con los objetos que hay algunas. Pero vosotros lo hacéis en un ordenador de torre, que tiene más potencia y eso. Pues sí que os va a cargar mucho mejor las texturas y va a ir con mucho color. Así que, bueno. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Pondrame en los comentarios si habéis descargado el Fortnite con éxito. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Gracias.